Desde el próximo 7 de julio entrará en vigor la ley 2232 del 2022 que prohíbe la comercialización de ocho tipos de plásticos de un solo uso en el país. Acá en la breve le explicamos cuáles son. Con la resolución 0803 el Ministerio de Ambiente busca establecer medidas para la eliminación de los plásticos de un solo uso, teniendo como objetivo alternativas sostenibles para su reemplazo, generar la responsabilidad extendida del consumidor y establecer las directrices administrativas para las entidades públicas. Vale destacar que esta ley será progresiva pues para el 2030 se eliminarán 21 plásticos de un solo uso en Colombia. Los ocho productos que saldrán del mercado la próxima semana son bolsas de punto de pago, rollos de bolsa de Fruber, bolsas de paquetes de revistas y recibos. Además de bolsas de lavandería, soportes plásticos de bomba y de copitos de algodón, pitillos y mezclables. Por su parte productos como bolsas o sacos reutilizables no están considerados como plásticos de un solo uso.